Estamos escuchando muchas veces fuera y dentro de la iglesia que vivimos tiempos confusos, tiempos turbulentos. Algunos dicen que ya no estamos simplemente en una época de cambios, sino en un cambio de época. Vemos los cambios, como hemos dicho muchas veces, a nivel de valores, a nivel de estructuras sociales, familiares, a nivel de moral, como han cambiado rápidamente y prácticamente se han puesto al revés muchas cosas. No solo es que se hayan modificado un poco, sino que se han dado la vuelta con un calcetín muchas concepciones, a nivel de lo que es la familia, lo que es la sexualidad, lo que son temas que han estado siempre claros, como por ejemplo el tema del aborto, lo que es la realidad del matrimonio. Vemos también lo que dicen muchos, incluso políticos, sociólogos, etcétera, una crisis en las instituciones, una clase política que no tira del carro de la sociedad. Vemos la corrupción. Vemos también como en Europa se han despertado en estos últimos años el fuego de la guerra, las polarizaciones políticas, militares. Vemos las crisis migratorias, la gente saliendo de sus países constantemente, en multitudes, de África hacia Europa, de América del Sur, hacia América del Norte y hacia Europa también, países y países y países cuya gente abandona sus casas, sus lugares, su cultura, sus familias, sus amigos, buscando un poco de prosperidad, un poco de tranquilidad ante tantas situaciones tan difíciles a nivel sociopolítico. Hemos visto también en estos días, en este fin de semana, la situación desatada en el Oriente Medio, en la Tierra Santa, el detonante de esta nueva guerra, con el inicio en mitad de la noche, al final del Shabbat, al final de la fiesta del Sukkot judía, de un ataque sin precedentes, desde la franja de Gaza hacia Israel. No sé, desde ayer a mediodía no he revisado las noticias del tema, pero ayer al mediodía, pues eso, estábamos con 700 muertos en Israel, 500 muertos en la franja de Gaza, y ya miles de heridos, miles de secuestrados, y una situación muy incierta, que parece que muchos países van a tener que tomar parte. Estados Unidos ya ha tomado parte, Inglaterra ha tomado parte, otros países han tomado parte, los países islámicos, pues también algunos están tomando parte, como Irán, etc. No sabemos qué consecuencias puede tener esta guerra, también, no sólo a nivel de aquella zona, sino a nivel europeo, a nivel entre el conflicto de Oriente y Occidente. Por eso decía que no sólo vivimos una época de cambios, sino que muchos están hablando de un cambio de época, del final de una forma de entender el mundo, la sociedad, la fe, la vida de la fe, la religión. También nos damos cuenta dentro de la Iglesia. Aquí en España vivimos una época muy dura, con la guerra civil, y después, en la época del franquismo, se desarrolló lo que se llama el nacionalcatolicismo, donde la estructura de la vida de la fe y el calendario cristiano formaba parte del calendario social, donde las costumbres cristianas eran reconocidas como costumbres sociales, pues incluso el mismo detalle del no trabajar en domingo, se mantenía férreamente. Y, sin embargo, vemos en este tiempo una reacción pendular, muy fuerte, incluso, como aquella situación ha producido un rechazo en muchas personas hacia la fe, hacia la Iglesia, etc. Parece que no vivimos sólo un tiempo de cambios, una época de cambios, sino un cambio de época. Y mirad, los cambios de época requieren, lo que llamaba el Papa Benedicto XVI, de unas minorías creativas. ¿Qué son estas minorías creativas? Son personas que no se resisten simplemente a dejarse llevar por la corriente de ese cambio, que no se dejan llevar simplemente por la caída de las costumbres o de las instituciones, sino que teniendo en su interior una solidez en sus valores, en sus convicciones, en su forma de vida, han mantenido las cosas importantes de la sociedad. Por eso, desde que Jesucristo murió y resucitó, ha habido en el mundo y en la Iglesia muchos cambios de época. Muchos. Se ha habido la caída del Imperio Romano y la caída de toda la Antigüedad. Se ha vivido el inicio de la Edad Media, se ha vivido aquí en España la llegada del Islam, se ha vivido la Reconquista, se ha llegado el final de los Reyes Feudales, se han aparecido los grandes imperios, han caído la Edad Media, han caído los grandes imperios, ha venido el Renacimiento, la modernidad, el inicio de la industrialización, la época contemporánea, las guerras mundiales, etc. Y en todos estos cambios de época, que han cambiado la forma de vivir de nuestras sociedades, la Iglesia siempre ha permanecido. Han caído instituciones, han caído ideologías, han caído modos de pensar, han caído modos de hacer, han caído formas de impartir la justicia, han caído formas de estructurar las ciudades, han caído las costumbres, han cambiado. Y sin embargo, la Iglesia ha permanecido. Ayer en la fiesta de la dedicación de la Santa Iglesia Catedral, escuchábamos el Evangelio en el que Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia y el poder del infierno no lo derrotará. Miras, Pablo, ¿por qué hablas hoy de esto? Pues mira, porque celebramos a Santo Tomás de Villanueva, que murió en el año 1555. En septiembre de 1555, el 8 de septiembre, siendo arzobispo de Valencia. Si os fijáis, su vida está a caballo entre el final de la Edad Media, entre el final de la Cristiandad, y el inicio, el Romanticismo y el inicio de la Modernidad. Con un cambio completamente de conceptos, de valores, de formas, de música, de arte, de enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y Santo Tomás, en este cambio de época, fue santo. ¿Y por qué santo? Muy sencillo. Porque vivió como tenía que vivir y hizo lo que tenía que hacer. Fijaros que estamos en el tiempo ya prácticamente de Lutero, del inicio de la Reforma, de la gran división de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica, de la segunda gran división. Y sabéis un detalle muy curioso, y es que Lutero y Santo Tomás de Villanueva pertenecían a la misma orden religiosa. Los dos serán frailes agustinos, teólogos, estudiosos de la Sagrada Escritura. Los dos. Uno, un hereje y cismático, con todas las consecuencias que ha traído eso para la Iglesia. Otro, un santo reconocido por la Iglesia. Uno se escandalizó de los pecados de las personas de la Iglesia y se dejó arrastrar también por los poderes políticos del mundo. Y otro, santo Tomás de Villanueva, que viendo los mismos pecados, las mismas crisis dentro de la Iglesia, las mismas debilidades, las mismas grietas, que parecía que todo se perdía, se aferró al Señor. No cesó en anunciar el Evangelio, sin pretender sobrepasarse en su misión de pastor. Y transformó su diócesis de Valencia. Mirad, santo Tomás de Villanueva nace en Fuéllana, donde es bautizado y luego crece en Villanueva de los Infantes, el pueblo de su familia. Era de una familia asentada y más adelante ingresará en los Agustinos, recibirá su formación religiosa y será nombrado obispo y después arzobispo de Valencia. Parece ser que varias veces renunció a este nombramiento como obispo. Poco antes de que santo Tomás llegue a nuestra diócesis de Valencia, ayer hablábamos de la catedral, de la importancia de la diócesis, de que tenemos un pastor, un obispo, en Valencia, hacía muchas décadas que el obispo de Valencia no vivía aquí. Fijaros cómo estaba la situación de la iglesia. Había un obispo nombrado, pero como el obispo era un señor feudal, estamos ya en el final de esto, él tenía sus tierras, sus asuntos, sus negocios y sus problemas. Y aquí tenía delegados, tenía cosas que se encargaban de que la iglesia en Valencia funcionara. Entonces, a él le llega una carta. Se me acaba de ir el nombre de la mente. Igual. De un sacerdote. ¿Dónde le cuenta un poco cómo está la situación de la diócesis de Valencia? La carta es dramática. Porque le dice, mira, los fieles no están instruidos, las costumbres y la moral está por los suelos, hay problemas de infidelidades, problemas de alcoholismo, problemas de falta de trabajo, problemas de pobreza, problemas de todo. Y dice, y el clero está deshecho. Los sacerdotes no están formados, hay muchos sacerdotes amancebados, que no están viviendo el celibato, hay muchos que simplemente se dedican a tener oficios para ganarse dinero, para sobrevivir, y han hecho de la religión una forma de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la situación es grave. Y santo Tomás de Villanueva llega aquí a vivir como arzobispo, conociendo esta situación. ¿Y a qué se dedica? A predicar la palabra, anunciar el Evangelio a tiempo y a destiempo, con sus palabras y con sus obras. ¿A qué se dedica en nombre de la Iglesia a atender personalmente a los pobres? Y a crear instituciones de caridad. La Iglesia no está viviendo en la caridad, yo como arzobispo me encargo. De hecho, se le suele representar, no vestido con sotana de obispo, sino vestido con su hábito de agustino, y con una bolsa y unas monedas en la mano siempre rodeado de pobres y entregando limosnas. Dicen que cuando se retrasaba en una reunión en el arzobispado y cuando salía veía que había habido pobres esperándole en la puerta y que habían estado esperando largo rato, les pedía perdón, no solamente afectado por haberles hecho esperar, por estar atendiendo otros asuntos. Realmente lo vivía. Y no solo es que daba limosna de lo que le sobraba, sino que realmente vivió él la pobreza. Dijo, quiero que la Iglesia sea pobre y que sea testimonio del Evangelio de Cristo, voy a vivir yo pobre. De hecho, cuando murieron no tenía ninguna pertenencia. Cuando murió. Tenía su cama, que era una cama de penitencia, y poco más. Su cama y su hábito, sus dos hábitos, y poco más. Una persona reconocida por reyes y por nobles, como un gran predicador, como un gran obispo, como un gran sacerdote. Vivía la pobreza evangélica. Y no solo vivió la pobreza, sino que vivió la obediencia a sus obligaciones. ¿Y cómo la vivió? Pues mirad, el Papa lo llamó a ir al concilio de Trento. No sé si os suena esto de la reforma a Trento. Sabéis que Lutero comienza esta división de la Iglesia, que es mal llamada reforma, porque no es una reforma de la Iglesia, es una ruptura de la Iglesia. La dinamitó. Y entonces el Papa convoca un concilio de obispos en Trento, en Italia, para responder a esta situación. Y es donde se asientan profundamente la doctrina sobre la Eucaristía se refuerza, la doctrina sobre la confesión, la doctrina sobre la gracia de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otras cosas, ¿dónde se crean los seminarios? Pues mira, Santo Tomás de Villanoa dijo, yo acabo de llegar a mi diócesis y esta diócesis necesita un pastor que la apaciente, que la guíe, que la instruya, que la enseñe, que entregue su vida, como ha dicho Cristo en el Evangelio, que dé su vida por sus ovejas. Así que yo sé que la situación de la Iglesia Universal es muy delicada, pero mi misión está en Valencia. Y se quedó. No fue al concilio que hubiera sido desaparecer por años. No fue al concilio. Se quedó aquí porque, ¿sabéis de qué se dio cuenta? De que era imposible transformar la vida del pueblo santo de Dios, transmitirle la palabra de Dios, el Evangelio y las consecuencias morales y transformar la vida de la sociedad de Valenciana si no había sacerdotes que realmente fueran pastores, santos y sabios como Cristo, que entregaran su vida por sus ovejas. Y creo, parece ser que es el segundo seminario de todo el mundo. Porque los seminarios en la Iglesia Católica no aparecen hasta el concilio de Trento. Y él tuvo esta inspiración del Espíritu Santo. Y entonces, al lado de la Universidad de Valencia, de la Universidad Literaria de la NAU, construyó allí un seminario con una iglesia. y lo dedicó a la presentación de la Bienaventurada Virgen María en el Templo, que era el día en que él había profesado o había tomado el hábito, perdón, como Agustino. El 21 de noviembre es una fiesta que no está ya en el calendario litúrgico y que solo celebramos los Agustinos y los sacerdotes que hemos estudiado en el seminario de Santo Tomás de Villanueva y que todos los 21 de noviembre nos reunimos allí. Creó este seminario. Solo se había creado uno antes en Roma que ya no es seminario. Por tanto, el seminario más antiguo del mundo lo tenemos en Valencia y es el colegio mayor seminario de la presentación de la Bienaventurada Virgen María en el Templo y de Santo Tomás de Villanueva. Por cierto, del cual fue rector don Basilio, el primer párroco de esta parroquia y del cual yo fui colegial seminarista. Entonces, este seminario tenía una característica muy curiosa. podrías decir, bueno, empezaría a meter seminaristas para transformar toda la diócesis, pero no. ¿Sabéis una de las cláusulas que tienen las constituciones del seminario? El máximo de seminaristas que pueden vivir allí son doce. No pueden haber más. Segundo, eran seminaristas pobres, de familias humildes que no podían ser acompañadas por un sacerdote en su formación. Y tercero, eran seminaristas que aparte de estudiar la teología tenían que estudiar en la universidad. por eso se construyó el seminario al lado de la universidad. No quiso hacer una gran transformación. Quiso empezar por un germen pequeño. Porque Jesús nos enseña en el Evangelio que el reino de Dios es como un grano de mostaza, que es como un poco de levadura en la masa, que es como una luz, como un candil que se enciende en medio de una casa. Sabía que si quería formar bien a estos futuros sacerdotes, no podía hacer una gran obra. Tenía que empezar por un grupo pequeño. Y así comenzó la reconstrucción de la diócesis de Valencia en la época moderna. Después vendrá otro obispo santo, San Juan de Rivera, construirá otro seminario. A un lado de la universidad, Santo Tomás construye el colegio de la presentación de la Virgen y al otro lado, San Juan de Rivera manda construir el colegio, el real colegio seminario del Corpus Christi. Por eso en Valencia tardó muchísimo en haber un seminario conciliar. Siglos, porque ya había dos seminarios de antes de que existieran los seminarios conciliares. Santo Tomás de Villanueva es un hombre que no en una época de cambio, sino en un cambio de época, pudo ser fiel a Jesucristo y mostrar que los cristianos no podemos tener miedo ante la adversidad, que no nos asustemos ante los cambios de la sociedad y del mundo, que no nos asustemos ante las guerras, ante el cambio de valores, ante la mentira, ante la aparente victoria del mal en nuestro mundo. No tengáis miedo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor es mi pastor, nada me falta, yo soy el buen pastor, te ha dicho Jesús. El asalariado debe venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Pero el pastor conoce a las ovejas y las suyas y las suyas le conocen y da su vida por las ovejas y tiene otras ovejas de otro religio y también a esas las traen para que haya un solo rebaño y un solo pastor. Cristo es nuestro pastor y sigue apacentando a su iglesia con pastores santos y aunque haya pastores que confundan las ovejas y aunque haya asalariados que vayan de pastores y que engañen y que transformen la doctrina y que no sean fieles a la enseñanza de la iglesia y del Evangelio, Dios siempre cumplirá sus promesas os daré pastores según mi corazón que os apaciencie en conciencia e inteligencia no tengáis miedo tranquilos que la iglesia no se va a acabar tranquilos que el mal no va a vencer eso significa que no vamos a sufrir no eso significa que no vamos a caer cosas muy importantes para el mundo para la sociedad para los hombres no pero significa que la iglesia está construida sobre la roca de Cristo y es lo que la mantiene en pie y que igual que santo Tomás y tantos santos de su época mantuvieron la fe y mantuvieron la vida de la iglesia la piedad la doctrina la moral las sanas costumbres en medio del pueblo de Dios el Señor suscita santos en cada época para evangelizar a esa generación no tengamos miedo y vivamos también la responsabilidad que tenemos como cristianos en este momento ¿cuál es nuestra responsabilidad primera? doblar las rodillas ante Dios permanecer en la oración una oración insistente una oración profunda una intercesión grande anunciar el evangelio con nuestras palabras y con nuestras obras dejar que el Señor nos convierta a nosotros vivir nosotros la radicalidad del evangelio ser testigos valientes y humildes del evangelio en medio de este mundo es lo que la iglesia necesita en tiempos recios decía santa Teresa de Jesús en la misma época un poquito después que santo Tomás de Vía Nueva en tiempos recios amigos fuertes de Dios esto es lo que el mundo necesita de ti que tú seas amiga amigo fuerte de Dios es lo que el mundo necesita de ti que tú tengas una relación fuerte con Dios para que a través de tu vida se manifieste su amor su misericordia y la luz de su verdad pidamos hoy la intercesión de santo Tomás por nuestro arzobispo don Enrique por el obispo auxiliar por toda la iglesia de Cesana por todos los pastores del pueblo santo de Dios y por cada uno de nosotros que así sea